Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wallo y bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo equipazo espectacular, esta vez es un poquito más caro, pero ya sabéis, si queréis comprar monedas para hacerte este equipo o el de tus sueños Tenéis en la descripción la mejor página de monedas, fizabr.com y con mi código de descuento tendrás una rebaja en tu compra y te va a salir súper barato Entonces, una vez dicho esto, también, sorteo de 50.000 monedas para entrar, like al vídeo, por un comentario y suscribiros al canal Para que se efectúe tenemos que llegar a mínimo 200 likes, si no, no se conseguirá, así que intentar darle cañita porque quiero llegar a 200 likes, sí o sí Y también en este equipo ya sabéis, Aubameyang, vamos a tener a Aubameyang Sif, el delantero centro más chetado para mí del juego, el mejor Muchos me habéis dicho, oye Wallo, para ti Cristiano no es mejor que él, el Cristiano Sif, ¿no crees que es mejor que Aubameyang? Para mí, no, ya no solo por el hecho de calidad, obviamente yo tengo claro que Ronaldo Sif es mejor que Aubameyang en el juego Pero en cuanto a un calidad precio, ¿qué me decís? Que Ronaldo es mejor, os vais a gastar 15 millones ¿Cuántos de vosotros os podéis probar, Cristiano? Yo creo que prácticamente ninguno o dos o tres Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar con el equipo He usado la formación 4-2-3-1 en su segunda variante, la que tiene MCO y Bandas y me ha gustado bastante En portería he usado a Diego Alves y ya lo traje en un vídeo muy muy bueno, me ha encantado Lateral derecho teníamos a Pizze, que es el mejor lateral de la Bundesliga, increíble Central por la derecha, Naldo, su carta no up, igual de buena que la up Y de central por la izquierda teníamos a Santana, el mejor central de la Bundesliga No hay más, es el mejor y no me podéis discutir Lateral izquierdo, Alava, que igual, el mejor de la Bundesliga, es rápido, tiene defensa, tiene tiro Y me gusta sobre todo por su defensa, me esperaba un lateral muy ofensivo Y me ha gustado más por su defensa que por su ataque En el centro del campo he usado, como ya sabéis, dos MCDs, uno más destructor y otro más constructivo Como destructor tendríamos a Serie 10, IF, esta carta que salió en el Team of the Tournament Del equipo del torneo de la Copa Africana que se acabó llevando costa de Marfil Así que fue campeón y además salió esta carta IF, así que muy contento por él Muy muy bueno, me ha gustado bastante, muy rápido, me recuerda bastante a Ramírez Rápido con defensa y mucho físico, es muy muy fuerte, muy difícil tumbarlo A su lado Gundogan, ya sabéis que a mí me gustan los mediocentros en que uno destruya y otro construya Y este es el constructor, ya he hablado mucho de él en los otros equipos, es muy muy bueno Además es baratillo, increíble Gundogan Medioderecho Robben, el mejor de la Bundesliga, sin duda, es rápido, tiene pase, tiene tiro Yo creo que todos conocéis a Robben y es muy bueno MCO de Bruin, la carta SIF, es la no up, vale Ya sabéis que salieron los up y las cartas SIF se actualizan Pero yo lo usé cuando no estaban actualizadas entonces, de Bruin normal El primero que es el segundo que salió, pero sin actualizar, vale Todo eso, si podéis usar al SIF actualizado, os lo recomiendo Cualquier carta de Bruin funciona, pero a mí me quedo con esta, muy muy buena Espero probar próximamente el if up y a ver que os diré Medio izquierdo, teníamos a Schurle, uno de los mejores mediocentos izquierdos de la Bundesliga este año Me recuerda mucho a Royce, aunque Royce es mejor en mi opinión Más que nada por su calidad, su pase y su todo Pero este hombre también es muy muy bueno, mucho cuidado 81 de ritmo, 85 de regate, 84 de tiro, 80 de pase Rápido como la vida misma, tiro, increíble, regate Muy bueno, hace unas diagonales espectaculares Su pase también es muy bueno Y físicamente no me ha parecido flojito, es bastante fuerte Muy tocho, muy consistito, me ha gustado mucho Y desde delantero centro teníamos a Aubameyang El mejor delantero centro del juego, en mi opinión Y bueno, ya sabéis que le hice un vídeo Así que lo tendréis en pantalla, en una anotación Tendréis que darle click y ya directamente Iréis a ver el vídeo, si no queréis verlo Pues bueno, deciros que es el mejor jugador de la Bundesliga Desde delantero centro al menos, el mejor Sin duda, el equipo cuesta unas 2.700.000 monedas Está bastante carito, pero verdaderamente Vale la pena, si o no Obviamente, si no nos lo traigo Increíble, podéis hacer algunas variaciones Podéis poner cartas normales en vez de Yves Y todo, pero en mi opinión Lo que vale la pena es como está Así que si queréis comprarlo podéis mejorarlo Incluso, pero yo como está No lo movería, si vosotros queréis podéis hacerlo Pero como yo repito, no lo movería Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que con un like me apoyáis un montón Y no sabéis lo que gusta a un youtuber Ver sus vídeos con muchos likes A mí, más que las visitas, me gustan mucho los likes y los comentarios Así que apoyarme, quiero ese feedback Vamos a intentar llegar a 250 likes En este vídeo, para ello También tenéis el sorteo de 50.000 monedas Que para ello tenéis que dar like al vídeo Por un comentario, suscribirte al canal Tata, tata, lo de siempre Y nada más Un saludo a todos y hasta la próxima Os dejo con los golitos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!